Hola, buenas tardes, días, mediodías, amaneceres, Gloria Dávila. Alguien publicó en su estado de pensamiento del Face de Mundo de Millonarios dice cuando entres en años te vas a arrepentir de tanto porno. Por no amar más decididamente, por no decidir huir más temprano, por no correr más riesgos, por no valorar más la paz, por no conocer más personas, por no experimentar más comidas, por no viajar más lejos. Es un pensamiento de Yokoi Y-O-K-O-I Genji K-E-N-J-I Cuando entres en años, años, te vas a arrepentir de tanto porno, pornografía. No, no. Las cosas nunca son lo que parecen. Me ha tocado dos casos de dos jóvenes diferentes que tenían adicción a la pornografía. Lo que salió en el movimiento fueron asesinatos en la vida de cada uno de ellos, de sus familias. No. No. Las cosas no son así tan fáciles o tan ya no voy a ver porno. Hay un vacío existencial en las personas cuando llegamos a ver pornografía. Hay una búsqueda de una plenitud que la pornografía no la va a dar. Pero es un buen sustituto. Como el edulcolorante se dice. Es las azúcares falsas. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Es llenar vacíos existenciales. es aprender a tenerse paciencia y a permitirnos convivir con los demás y a correr riesgos. No tuve la precaución de escribir los pasos de esos dos movimientos. Pero lo que sí puedo decir es que había asesinatos de tíos abuelos o bisabuelos. y a partir de ese movimiento los dos jóvenes pudieron soltar el ver tanta pornografía. más bien preguntémonos qué vacíos existenciales tenemos y qué es de qué otra manera podemos llenarlos y para mí es la reconciliación con papá y mamá y sentirlos en mi corazón en cada una de las células de mi cuerpo y estar en paz con la familia como sea que sea como sea que seamos todos entonces aunque esta persona con muy buena intención te dice cuando entres en años te vas a arrepentir de tanto porno porque no hiciste otras cosas no quédate con que no hiciste lo mejor que pudiste y eso ya es mucho y dejo aquí este pensamiento para que sea breve y a quien le pueda ayudar interesar lo tenga voy a ver si contacto a las personas para que ellos ellas ellos me recuerden qué fue lo que vimos pero siempre hay más en las historias en las adicciones en los vicios siempre hay más muchas gracias a sonreír ir y a fijarnos yo me fijo en mi respiración y también estirarnos es bueno estirarnos como los gatos como los perros que son los animalitos que más he visto que lo hacen supongo que todos en el reino animal lo hacen bueno excepto los humanos tanto perdón hablo por mí hasta luego que más no 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 Gracias.